y para ti mi Virgo ay cuidado con las deudas porque si rentamos la casa pues debemos la quincena y la mensualidad mi Virgo estamos como atoradones como gal día con día tu que eres tan ordenado que pecho con esas emociones tienes que hacer una alcancía una alcancía de una moneda diaria para que no se te vaya la lana cierra fugas de agua yo te lo recomiendo Virgo entonces para que no andes correteando el bolillo y diciendo que a ti agua no te oigues conviértete en buzo en esta semana aprovecha el dinero ahorrar Virgo